Nuestra siguiente invitada creció rodeada de un universo de libros. Algunos la cautivaron, otros la formaron y los hubo que, sin lugar a dudas, la motivaron conduciéndola al puesto que hoy ocupa como directora editorial del Grupo Planeta. Pero ¿cómo es el día a día de una editora? ¿Qué la cautiva? ¿Qué claves ve en un libro para saber reconocer un bestseller antes de publicarlo? Para hablar de todo ello y mucho más nos acompaña esta noche Laura Falcó. Un mundo editorial que se nos antoja como complicado y difícil, sobre todo para aquellas personas que tienen que estar todo el día muy ojo a visor de intentar conseguir los trabajos, las obras más sublimes para que puedan luego venderse en sus amplios puntos de venta. En esos grandes almacenes que todos conocemos y en lugares incluso más discretos, pero que llegan a ciertas poblaciones y comunidades. ¿Cómo es el mundo editorial a día de hoy en este siglo XXI? ¿Cómo es el día editorial de una editora como nuestra siguiente invitada en este cara a cara en tierra de sueños? Vamos a conocer en profundidad cómo es ese día a día de Laura Falcó, directora editorial del Grupo Planeta. Laura Falcó, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida, Laura. Gracias. ¿Cómo es el día a día de Laura Falcó, aparte de hacer lo que hacía el resto de los mortales? Te iba a decir, sobre todo trabajar como hacemos todos y como muchos querrían y no pueden. Y bueno, el día a día de un editor supongo que no es ni más ni menos que el día a día de cualquier otro trabajo. Con sus peculiaridades, lógicamente, es un sector que tiene sus particularidades así que a medida que vayas preguntando irás viendo, pero no creo que tenga mucho más ni mucho menos que otros sectores. ¿Es un sector complicado? ¿Es difícil? ¿Hay que estar muy preparado? Es un sector pequeño, es un sector donde todo el mundo se conoce para lo bueno y para lo malo y donde hay bastante rotación, es decir, somos los editores, somos pocas empresas y los editores tampoco son demasiados los buenos editores, con lo cual es muy habitual que un editor que ya está en un sello, dentro de un año o de dos igual está la competencia. Entonces, bueno, como solemos decir, para lo bueno y para lo malo los conocemos todos. Eso está bien. Bueno, es un grupo pequeño de editores, ¿no? Sabemos que hay pocas las editoriales importantes que hay en este país, hay muchas pequeñitas, pero las donde todo autor quiere publicar son con editoriales grandes de peso porque le van a hacer a una cierta promoción, le van a ayudar. Es más, parece como que trabajar con una firma importante como es Planeta, por ejemplo, es trabajar con un sello de calidad ahí detrás importante. Pero claro, para llegar a un sello de calidad tiene que haber un trabajo, un esfuerzo diario de la gente que trabaja en ese grupo de editorial. Es cierto que es un sector que por suerte y por desgracia tiene pocas barreras de entrada, es decir, la inversión que tienes que hacer para meterte en él es pequeña, entonces hay mucha gente que se anima a montar una editorial. Eso luego no significa que al año acabe como acaban muchas de ellas y con muchos autores que no cobran. Yo siempre digo cuando algún autor me pide consejo, no que se ofrezca solamente a las grandes, pero sí por lo menos a las sólidas. Hay mucha editorial, muchísima pequeña editorial, pero mucha que no tiene ningún tipo de solidez económica y que sabemos que normalmente al año lo que ocurre es que acaban cerrando y dejan a todos los autores con la obra o sin publicar o publicada pero sin cobrar. Entonces eso es un riesgo. Y por lo que decías de nuestro trabajo diario, bueno, yo siempre digo que mi trabajo es en un 50% decir no. Nos llegan muchísimos originales, la gente, todo el mundo piensa que puede escribir, aunque no es cierto, y tú no puedes decir nunca que no te envíen un original, entonces un porcentaje muy alto del trabajo de un editor es empezar a leer algo y a las tres páginas decir no. Es así de triste, pero es así de real. Es así de triste y es así de real. Laura, ¿es un mundo más de hombres o de mujeres? Hay más mujer que hombre tradicionalmente. Es cierto que en puestos directivos encontramos hombres y alguna mujer, pero menos, pero sí que es cierto que el trabajo base, o sea, el redactor, el editor, en un porcentaje muy alto es mujer. Entonces, ¿eso significa que las obras se miden más por las emociones y el corazón, cosa que tenéis más las mujeres que los caballeros? No deja de haber una parte de creatividad muy importante, como en cualquier obra artística, bien sea, me da igual si es literatura, si es pintura o si es música. O sea, y quieras que no, pues sí que es cierto que quizás la mujer es más detallista o es más creativa, pero bueno, no necesariamente. Yo creo que puede ser tan creativo un hombre como una mujer. Yo, de hecho, los sellos que tengo, algunos de ellos son muy masculinos y los lleva un hombre y algunos de ellos son muy femeninos y los lleva mujeres. Yo creo que la historia es saber escoger si el sello es más para un público o para otro, el editor adecuado. Hablaremos luego de cómo, hacia dónde va, mejor dicho, la línea editorial del Grupo Planeta en todos sus sellos, porque supongo que va cambiando, se va modificando en función a los tiempos. ¿Qué situación estamos viendo? Pues ahora a lo mejor se tercia más hablar de ensayos o de narrativa o de novela histórica o de temas sociales, humanos o de crecimiento personal. Entiendo que hay una valoración al día a día. ¿Se hacen previsiones en función a cómo se va viendo venir un poco a la sociedad, al tema político, social? Hay campos en que sí, campos en que no. Te diría que la ficción es bastante más estable. Sí que puede ser que de repente se pone de moda la novela negra o se pone de moda, pues con Larson se puso muy de moda la novela negra. O ha habido épocas, pues quizás se ha puesto más de moda la novela histórica con Matilde Asensi u otros autores de ese perfil. Pero yo te diría que la ficción es más estable, es menos dada a grandes modas, mientras que la no ficción sí que va muy ligado a la moda. Es decir, los libros de ensayo, lógicamente, tienen mucho que ver con la realidad que vivimos y con las modas y con los políticos o los personajes que están en el candelero. Entonces es normal que la no ficción vaya mucho más ligada al cambio que la ficción. Laura, ¿cómo notas en dos o tres páginas que aquello que te presentan va a ser bueno o malo? Solo empezar, hay una cosa básica que no nos podréis imaginar y es la cantidad de gente que envía un original es con faltas de autografía. O sea, que en la primera página detectas, no una, ni dos, ni tres, muchísimas. Dices, ¿cómo alguien puede ni tan siquiera enviar un original para publicar? O sea, esa es la primera, indiscutible. A partir de ahí no sigues leyendo, desde luego. ¿Has tenido algún caso de algún autor, evidentemente, a lo mejor no es español, o de otras tierras, que has empezado a leer aquella obra y has dicho, hombre, no está mal, pero quizás no es el momento. Y sin embargo, al cabo de un tiempo lo has publicado y resulta que has vendido cientos de miles de ejemplares. Me te pondría un ejemplo, que es uno de los ejemplos que solemos comentar siempre internamente en el sector. Y es, por ejemplo, el caso de García Márquez, de Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad fue una obra que llegó a ser Ixibarral hace muchísimos años y alguien en su momento dijo, no, no me gusta, esto no vale la pena, no hay que publicarlo. Y bueno, ¿qué cabe decir de García Márquez? No, pero eso puede pasar. O sea, estamos en lo que comentamos ahora, desde el trabajo creativo, más allá de juzgar la calidad literaria, que indudablemente nadie discutía que la tuviera García Márquez, hay un tema de apreciación, de valoración subjetiva indiscutible, y que ahí, pues bueno, te puedes equivocar. Claro. Quien se equivoca aquí en este caso es la editora editorial. El editor, bueno, a ver, nuevamente los proyectos pasan por varias fases. Cuando llegan los originales al editor, nuevamente hay un sesgo previo, es decir, cuando te llega un original ya ves, por las dos primeras páginas, lo comentábamos, que aquello tiene sentido o no mandarlo a analizar, y aquellos que crees que pueda tener un mínimo sentido, los mandamos a lo que llamamos lectores externos. Nosotros tenemos un equipo de gente, y la mayoría editoriales, que leen originales, que se dedican únicamente a leer y a darnos valoraciones tanto comerciales como literarias de las obras en cuestión. Es gente muy versada, gente lógicamente con cualificación, como para poder hacer semejante criterio, semejante valoración. Y de las obras, ¿qué pasa en ese primer filtro? El editor hace un segundo análisis, y ahí ya entra otro tipo de valoraciones, valoraciones oportunistas, de si el tema es un tema que interesa en ese momento, valoraciones del perfil del autor, es un autor que está en medios de comunicación, es un autor que tiene más facilidad para vender mejor, más o menos comercial. Ahí ya entra, bueno, muchísimas valoraciones. Valoraciones que hace el grupo editorial en sí, el consejo directivo. Normalmente es el primero el editor, y luego el editor ya cuando tiene esa primera apreciación de las obras que cree que pueden tener sentido, pasa a un segundo nivel, que sería mi nivel, y el nivel de mis superiores, cuando son sobre todo importes altos, porque esta es otra, ya no solamente un tema de que la obra esté bien, sino de lo que el autor quiere cobrar a veces. Claro, porque eso no deja de ser un hándicam, hay personas que van a veces muy subidos de peldaño, a lo mejor no tocan la realidad. ¿Te has encontrado con gente así? A ver, evidentemente, un autor en la medida que va vendiendo y en la medida que va teniendo un caché, es normal que pida unos adelantos más notables sobre lo que el libro va a vender. Te pondría casos como Ruiz Zafón, lógicamente, que este señor no tiene nada que discutir, ni nada que cuestionarse, entonces este señor tiene un anticipo, que no viene al caso ahora, pero bueno, que es un anticipo elevado. El anticipo no es más que un adelanto sobre lo que sabemos que la obra va a vender, lo que él va a cobrar, lógicamente. Ese anticipo a veces puede suponer un riesgo, o sea, si tú no tienes claro que ese autor es un autor consolidado y que tiene unas ventas mínimas, estás asumiendo tú un riesgo de adelantar un dinero a fondo perdido que no sabes si vas a recuperar o no. Evidentemente, y las cosas no están como... No, ahora no. ...para lanzarse, ¿no? ¿Cómo está el mundo editorial, Laura? ¿Se venden libros en España? Yo sé que cada día salen cerca de 150 novedades, yo no sé, al menos hace unos años eran 150 novedades diarias al mercado. ¿Siguen saliendo tantas? A ver, el mundo editorial en España es un poco curioso. Si comparamos, por ejemplo, con mercados cercanos como es Francia, donde el índice de lectura es mucho más elevado que el español, la producción nuestra es mucho más alta proporcionalmente al índice de lectura de lo que es la de Francia. O sea, el ratio no se corresponde, producimos mucho y leemos mucho menos. Con lo cual, la rotación de una novedad en el punto de venta es brutal. O sea, una novedad de media en el punto de venta, si no vende bien desde el primer momento, igual a los dos meses ya no está. Y luego, lógicamente, viene la consecuencia de eso, que es un autor llamando y diciendo, ¿cómo que no veo mi libro en el punto de venta? Pues porque no se vende. Porque no se vende. Es así de triste. 150 novedades diarias. Es muchísima. Son muchas novedades diarias para no comprar o para no vender. Sí, sí. Estamos saliendo también para el mercado argentino, gracias a Nueva Imagen Televisión, ahí se venden muchísimo libros, porque la gente compra mucho lectura. Es más, nos decía el director general de Nueva Imagen Televisión en Argentina, que es por donde sale este programa, que solamente en cable, ellos trabajan por cable, tienen 4.200.000 abonados, gente que paga por ver esa televisión. Pero la Argentina está bastante mejor que nosotros. Mis compañeros en Argentina, que lógicamente Planeta también tiene delegación en Argentina, ahora están viendo un momento dulce. El mercado está bastante mejor que el nuestro. No obstante, claro, evidentemente, si salen tantas novedades, al cabo de dos semanas o tres, si aquel autor no ha vendido los suficientes libros, va retirándose de alguna manera, la propia editorial o el punto de venda le dice, bueno, es que como han salido en una semana, han salido 500 novedades. Pensemos que cuando hace unos años, el sector de la edición era muy anticuado, era un sector de los que yo recuerdo cuando entré, que una de las cosas que a mí más me impactó, fue, yo venía de estudiar ESADE, es decir, venía de unos niveles de formación a nivel de marketing y de retailing y de todo lo que era el canal, más parecido al gran consumo de lo que era el mundo de la edición. Y cuando entré ahí me asustó ver que no existía ni un Nielsen, ni maderas de medir rentabilidades, ni nada. O sea, era un sector muy primitivo en todos los sentidos. Pero pensemos que eso ha ido cambiando. Entonces, a día de hoy, cada vez se parece más a lo que es el gran consumo de un Danone o de cualquier otro producto que podamos imaginarnos. El caso es que los inputs son rápidos. Es decir, tú enseguida sabes si un libro ha vendido o no ha vendido. Y los clientes, cuando antes medían si el libro funcionaba o no, mirando en línea y diciendo, bueno, va, tráeme tres más. Ahora eso ya no funciona así. Ahora miran un sistema informático que automáticamente dice, este libro durante X semanas ha vendido a ritmo de uno por semana. Esto no es rentable fuera. Ya ni opina el librero. Es su sistema informático directamente el que repone o no repone. Está bien. Laura, el sacar un libro retractilado, ¿está bien o está mal? Para los que no entiendan, el libro retractilado es un libro enfundado en una especie de plástico para que nadie pueda ojearlo. Eso es correcto, sin embargo, no se utiliza mucho. A ver, encarece, pero a la vez a barata. ¿Encarece por qué? Encarece porque, lógicamente, tiene un costo adicional al libro y es un manipulado adicional, pero es cierto que le da al libro una segunda vida. Cuando los libros van y vuelven del punto de venta, porque el libro es uno de los pocos productos que tiene derecho pleno a devolución, independientemente del tiempo que lleven el punto de venta, lo cual es muy duro porque puede llegar a tener un estado a veces deplorable. Si el libro va retractilado, lógicamente, si el retractil no se rompe, es más fácil que el libro cuando vuelva al almacén se pueda volver a reponer y no llegue en mal estado. Si el libro no va retractilado, es muy probable que las esquinas estén dobladas, que lo que es la cubierta esté rayada o esté rota. Entonces, le das una segunda vida al libro, probablemente. ¿Y cara al comprador? ¿Le gusta más poderlo ojear? ¿En la novela da igual? Porque en la novela no vas a ponerte a leer trozos de la novela. En el libro ilustrado lo que suele ocurrir, sobre todo en las grandes superficies, es que siempre dejan uno de muestra abierto. Con lo cual solventan el problema que es lógico de que la gente quiera ojear que tiene ese libro dentro, sobre todo cuando son libros ilustrados, libros de color. Laura, y estamos en el mercado de las tecnologías, ¿no? Los iPads y compañía están ahí, el libro digital también estará ahí. ¿Desaparecerá el libro de bolsillo, el libro de papel o...? A ver, no debería desaparecer. Igual que tampoco ha desaparecido el disco de vinilo o el disco, el CD. O sea, yo creo que siempre hay un porcentaje de público que desea tener ese objeto que además tiene un algo nostálgico y un algo incluso fetichista. Pero es cierto que hay una evolución y un cambio. Ese cambio tiene pros y tiene contras. Es lo mismo que ha pasado en el mundo del disco. El pirateo crece exponencialmente y lo hemos notado muchísimo. Pero también es cierto que hay otro tipo de libro que no es susceptible a pasar al libro digital. O sea, yo por ejemplo, uno de los sellos que llevo que es libro ilustrado y es libro de regalo, eso no es sustituible, eso no puedes pasarlo a un formato electrónico y lógicamente continúa vendiéndose igual. El libro normal, es cierto que la tendencia es que vaya pasando. En Estados Unidos los porcentajes de libros electrónicos son por mucho, muy superiores a los españoles. La tendencia es esa. Llegará un momento que será así, que la gente consumirá. Pero también es cierto que o endurecen las leyes con el tema de la piratería o muchos autores van a dejar de escribir porque llega el momento que no será rentable. Está mal decirlo, pero también nos ven en Miami a través de Canal de Miami Televisión, un canal internacional y desde ahí nos ven en Nueva York donde es una plataforma importantísima para el libro digital. Hablaba con uno de ellos y me dicen, bueno, es que aquí el libro digital desde luego es... Un volumen muy importante ya. Un volumen de negocio muy importante, ¿no? Bueno, en cualquier caso el autor que hoy publique también va a poder publicar no solamente en digital sino en el libro del que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, depende. Nosotros, por ejemplo, hace poco inauguramos los sellos que solamente hacen libro digital. Ya no hacen libro físico. Normalmente lo que ocurre es que cuando abres un proyecto solo digital lo que te abra realmente... Porque la gente... Esto es otro de los grandes debates que hay. Cuando tú haces un libro solo en digital la gente te dice, bueno, esto tiene que ser baratísimo porque total ya no tienes que producir. El coste de producir el libro no es en sí el coste más caro de un libro. O sea, lo que te ahorras cuando tú no produces físicamente el libro igual estamos como mucho en torno a un 20% de su precio final. Yo creo que el público es un gran desconocedor de los márgenes y de los costes reales de un libro. El coste real de un libro el porcentaje más amplio pero como en cualquier otro producto se va en distribución. O sea, en cualquier producto más del 50% se lo lleva el canal dígase logística dígase almacenaje dígase punto de venta y de ese otro 50% sale lo que cobra el autor lo que cobra el editor los costes de producción la inversión en marketing o en publicidad o en lo que sea. O sea, que tampoco nos llevemos a engaño de que el ahorro real al hacer un e-book es tan grande. El ahorro real sea tan grande el día que porque el volumen de e-books lo justifique dejemos de distribuir y utilizar la plataforma física que es el librero para vender directamente al cliente finalmente. Si eso no ocurra el ahorro es ínfimo. En cualquier caso qué gusto poder disfrutar de un libro ponerlo en el bolsillo en un momento determinado ir con él a todas las partes lo llevas en tu maleta etcétera y lo vas ojeando lo vas disfrutando lo vas saboreando. ¿Cómo se llega a ser directora editorial de Grupo Planeta? Hay mucha preparación ahí detrás has tenido que trabajar mucho, estudiar mucho noche sin dormir familia aparte muchas veces no sé Voy a decir algo que si me oyera cualquier directivo por encima mío me diría que no tengo que decirlo cualquier trabajo que te exija dejar la familia de lado para mí no es trabajo ni vale la pena partimos de esa base yo creo que el trabajo hay que saberlo compaginar con la vida personal y si no tienes un problema porque algo acaba fallando en tu vida dicho esto es cierto que hay puntas y hay épocas que requieren más trabajo la formación para ser editor la básica es normalmente una filología o una formación de letras habitualmente y bueno yo en mi caso que además de ser editora dirijo la empresa lógicamente hay que combinarlo con una formación económica en mi caso pues hice después hacer filología hice sale horas hay épocas o sea hay puntas como en todos los negocios hay épocas que te requieren más horas y hay épocas que menos yo creo que lo que hay que saber es encontrar el punto el equilibrio y saber delegar oportunamente que no traspasar que es una cosa muy distinta porque hay gente que entiende que delegar es tú haces todo el trabajo y yo me pongo las medallas tampoco se trata de eso pero yo creo que todo tiene que encontrar su punto de equilibrio en la vida ¿cómo se ve en ese punto de equilibrio Laura Falcó dentro de unos años? ¿cómo te ves? ¿cómo presenta el grupo Planeta por ejemplo? ¿te ves dirigiendo el grupo desde otra plataforma a otro nivel? ¿estás bien donde estás? ¿cómo te ves? es una pregunta complicada porque ahí se mezclan muchos factores por un lado hay el factor personal de lo que te gusta yo creo que es muy importante si te lo puedes permitir trabajar en lo que te gusta y yo siempre he dicho que perder de vista el producto me dolería muchísimo porque disfruto con el libro entonces eso llega a un nivel que lo pierdes lógicamente que solamente tratas números y otro punto muy distinto a ese es mi faceta evidentemente de familiar es decir pertenezco a la familia al conglomerado pero yo creo yo siempre he dicho y siempre he sostenido la hipótesis de que se puede estar en la dirección del grupo como accionista y no hace falta estar en la dirección del grupo ejecutivamente hablando yo creo que las dos cosas son compaginables puedes estar llevando el trabajo que realmente te gusta disfrutando con tu trabajo y por otro lado atender a otro tipo de funciones en otras horas que son más de accionista no necesariamente o sea si te lo puedes permitir que no todo el mundo se lo puede permitir lógicamente vale la pena hacer lo que te gusta Laura ¿te llevas a trabajo a casa o no? a veces ¿a veces sí? a veces pero creo que nos pasa a todos eso un poco sobre todo nuestro trabajo es un trabajo que es muy subjetivo es muy personal o sea leerte un manuscrito lógicamente en horas de oficina es muy difícil entonces muchas veces sí que este gran invento que es el iPad pues lógicamente lo cargas con originales que te llegan y que tienes que valorarlos y que tienes que opinar y que tienes que ver cosas y bueno pues a ratos sueltos te pegas vistazos pero afortunadamente es un trabajo que entre comillas es un poco ocio ¿no? si te gusta leer entonces pues yo entiendo que no es lo mismo llegarse y llevarse a casa una tabla Excel y empezar a hacer números o llevarse a casa pues un original que igual esto lo disfrutas está bien o sea que te gusta leer me gusta leer aunque no me gustaba de pequeña ¿no te gustaba de pequeña? eso es una anécdota curiosa mi madre siempre dice que una de las cosas que más gracia la hacía a ellas cuando de pequeña yo decía ¿qué culpa tengo yo de que mi abuelo sea editor para que me regalen los reyes magos tantos libros? y mi madre decía por Dios que mal vamos pero luego con la edad me apasiona leer y ahora reconozco que me gusta mucho leer ¿y qué lees más? ¿qué es lo que más te gusta leer? porque claro te caen muchas obras originales en tus manos yo soy una lectora de género es decir me apasiona el terror aquí donde me ves me apasiona Stephen King que no es nuestro desgraciadamente pero bueno por eso también supongo que tengo tanto feeling que hacia algunos de los sellos que llevo como Somino, Tauro y Timo Mas que tienen fantasía ciencia ficción y terror porque me gusta mucho el género indiscutiblemente Laura ¿nombramos algún sello editorial vuestro de Planeta? bueno son treinta y pico sellos pero bueno te diría que los más generalistas o los más quizás visibles es el Planeta lógicamente luego tienes más literarios como Sexy Barral o Destino tienes sellos más comerciales pues como Martínez Roca o Temas de Hoy en mi caso pues los más especializados que son Minotauro Timo Mas Esencia que es Romántica Cúpula que es Libro Ilustrado Lumber que es Libro de Lujo estos libros súper ilustrados de tener de decoración en la mesa o incluso Planeta de Agostini que es la parte de cómics o sea bueno hay un Pupur Deusto Gestión 2000 que son de empresa Zenit Zenit que es de autoayuda e inspiracional donde tú publicas está muy bien ¿hacia dónde va Planeta? Laura dentro de unos años Planeta se ha quedado con un montón de editoriales ¿no? otras que ha creado otras que ha ido adquiriendo ¿no? porque eran editoriales que estaban muy bien pero que les faltaba esa fuerza de un grupo tan importante como Planeta ¿cómo ves situado Planeta dentro de poco? siendo dueña y señora de utilizando su estructura para ofrecer algo más que libros Planeta es mucho más ya que una editorial empezó siendo una editorial y en estos momentos es un conglomerado de muchas empresas que se dedican a cosas muy distintas y muy diversas desde el mundo audiovisual hasta el mundo de la prensa escrita hasta juguetero hasta tiene empresas de juguetes ¿dónde va Planeta? pues yo creo que a seguir creciendo a seguir creciendo y a consolidarse porque evidentemente cualquier crecimiento desmesurado sin control y sin consolidación al final está vaticinando un fracaso entonces yo creo que todas las empresas grandes tienen épocas de crecimiento y épocas de reflexión y consolidación para volver a crecer nuevamente ¿hacia dónde? es muy difícil de predecir bien pues tenemos ahí autores importantes ¿no? algunos trabajan con nosotros como es Pedro Palau Pons asesor de este programa que también contribuye con la línea editorial de algunas líneas que tiene el grupo Planeta a publicar francamente libros que a mí particularmente me gustan y me llenan ¿no? yo creo que tengo todos los libros de Pedro Palau en mi biblioteca ¿no? y por otro lado hay que decir que dentro de ese momento que hoy estamos viendo experimentando todos los ciudadanos ¿no? esa crisis económica bueno pues a veces un libro quieras o no quieras a lo mejor te evade ¿no? te hace pensar que bueno que hay posibilidades de salir adelante y de encontrar luz al final del túnel ¿no? porque un libro bueno está según el género evidentemente ¿no? pero por ejemplo libros de autoayuda yo últimamente leí un libro que se titulaba Remedios para el alma ¿no? de un tal Pedro Riva que es un libro de autoayuda por cierto ¿cómo van las ventas de ese libro? muy bien de verdad francamente bien ¿lo conoces al autor? sí un poquito ¿te has leído el libro y tal? sí muy bien pues es el libro que creo que va por la cuarta edición ya ¿estáis contentos? sí la verdad es que sí lo cual me alegra bueno pues ahí se ve que este autor va a sacar otro libro dentro de poco que se llama La búsqueda ¿verdad? que va también por esa filosofía de vida ¿no? mostrar que en momentos adversos y dificultades siempre hay una esperanza y una salida ese tipo de libro ese fundamento de libro Laura es lo que hoy por ejemplo más pueda reclamarse en la sociedad yo te diría que hemos notado muchísimo el aumento de ventas de libros de ese perfil lógicamente en épocas de crisis en épocas en que la gente está a falta de valores y falta de creencias y falta de objetivos en la vida lo que busca justamente son no remedios fantásticos y maravillosos porque no existen pero sí que le den ánimos no que lo hundan en la miseria o sea yo no creo que nadie esté hoy por la labor de comprar un libro sobre la depresión más bien la gente lo que quiere es libros que le inviten a soñar libros que le inviten a buscar soluciones o al menos a encontrar vías de crecimiento y de evasión lógicamente bueno para nosotros era una utopía era casi un sueño poder disfrutar de toda una editora editorial y más de un grupo tan importante tan excelso como es el Grupo Planeta hoy en Tierra de Sueños para esta comunidad y para la comunidad argentina como para la comunidad americana Laura Falco directora editorial del Grupo Planeta gracias ha sido un tremendo placer para este programa contar contigo y que nos vengas a explicar cómo es el día a día de una directora editorial y lo bien que lo vienes haciendo como editora de Planeta gracias y gracias a vosotros gracias que vaya bien bien pues hasta aquí hemos llegado en este su tierra de sueños les invito a que compartan con nosotros otros momentos que hablan de espiritualidad de humanismo de solidaridad allende de los mares y en todos los pueblos la tolerancia el respeto la empatía con las gentes se vienen traduciendo desde este su mensaje un mensaje humano y desde luego fraternal que queremos transmitirles en estos 120 minutos televisivos denominados tierra de sueños les espero en una próxima edición mañana tarde o noche es igual pero aquí estaremos dispuestos a trabajar durante toda la semana por aquellos conceptos que nos hacen grandes en naturaleza y más seres globalizados de este planeta que no es nuestro pero que de alguna manera se nos manifiesta como propio gracias por compartir en esta búsqueda espiritual y humana todos aquellos conceptos que de verdad nos unen más que nos separan muy buenas noches sean felices y no se olviden de ser buenos adiós hoy descubriste un mundo de sensaciones de riqueza espiritual y de contenido social y humano hoy más que nunca te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste hoy has descubierto herramientas para tu crecimiento interior tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico cierra puertas abre caminos sigue el viento y deja el sol a tu espalda siente la verdad dentro de ti y la fuerza que da el conocimiento tierra de sueños porque los sueños se consiguen si tú quieres tierra de sueños te digo no